¡Aleluya! 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 Gracias a Dios en esta hermosa y hermosa hora. Estamos con ustedes, hermanos, con el pelo suelto. ¡Aleluya! El poder, hermanos, acercarnos a este lugar. ¡Aleluya! Podemos recibir la bendición del Señor porque aquí es donde, hermanos, realmente el hijo David, que aquí envía a Jehová bendición en la vida eterna. Eso es, si estamos debidamente unidos, si estamos debidamente en uno, en un mismo pensamiento, en un mismo parecer, en una misma mente, en un mismo espíritu. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si nosotros estamos, hermanos, complementados en este concepto, va, hermanos, a haber bendición en nosotros. Amén. El Señor no va, hermanos, a negar a nosotros la bendición porque es de la forma que una iglesia puede estar en comunión con Dios. Amén. Amén. Dios bendiga a cada uno de los presentes. Amén. Dios bendiga a mis hermanos del Santo Ministerio. Amén. ¿Verdad? Mis hermanos del pueblo, mis hermanas, que el Señor bendiga. Amén. Es una bendición en esta hora, hermanos, el poder participar. Amén. Amén. ¿Verdad? Como pueden ver ustedes. Sí. Amén. Ya casi es mi última participación. Amén, hermanos. ¿Verdad? Pero le doy gracias a Dios, hermanos. Amén. Amén. El tener este privilegio que Dios bendiga, mi hermano, Betillo. Amén. Amén. Con quien tengo este privilegio. ¿Verdad? De poder, hermanos, compartir la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Y ahora, hermanos, nos viene hablando la palabra de valor, de fe, confianza. Sí. Amén. Porque todas estas cosas encierran este mensaje. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! Y la iglesia debe de estar confiando en el Señor. ¡Gloria al Señor! La iglesia, hermanos, debe de mantenerse firme, creyendo en las promesas del Señor. Ya que las promesas del Señor son fieles y verdaderas. Amén. Y si el hombre miente, Dios es justo. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Si el hombre es injusto, Dios es justo. Amén. Amén. Si el hombre es infiel, él permanece infiel. La honra y la gloria sean para el Señor. Amén. Me alegra mucho poder ver bastantes hermanos, nos hemos reunido bastante, gloria al Señor, es una bendición, ahora voy a darle lectura a la palabra del Señor, como está escrita, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. De la manera que mi hermano Betillo lo ha hecho, también voy a continuar, y dice, y siñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David, a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su callada en su mano, y escogió cinco piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el surrón, dice, ¿verdad? Que traía, y tomó su onda en su mano, y se fue hacia el filisteo, amén, gloria a Dios, gloria al Señor, amén, gloria al Señor, hermosa enseñanza, esto nos muestra una vez más, de que al confiar en el Señor, todo es posible, amén, gloria al Señor, 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 Él recomienda y dice, a los efesios, fortaleceos en el ser y en el poder de su fuerza. Amén. Vestíos de toda la armadura de Dios. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Alabado sea Dios en este día. Si nosotros vemos a David, realmente la situación no era favorable. La guerra estaba declarada. Como también nosotros la tenemos declarada. ¿Por qué es así hermano? Porque la iglesia tiene guerra declarada con el diablo. Aleluya. Pero así como estos hombres hermano, Dios les dio la victoria por medio de la fe hermano. Amén. También Dios nos dará la victoria. Amén. Alabado sea Dios en esta hora. Y vamos a decir como dijo Jeremia, alucinaste, me obvio malo. Así dijo Jeremia. Y fuiste más fuerte que yo. Porque yo dije, no hablaré más de tu nombre. En tu nombre. Porque cada vez que hablo, doy grita, violencia y desesperación. Aleluya. No obstante, dijo Jeremia. Había un fuego en mí. Aleluya. Que no pude soportar. Alabado sea Dios en esta hora. Dijo él. Porque Jehová va conmigo. Aleluya. Como poderoso y grande. Aleluya. Aleluya. El que va delante de nosotros. Aleluya. Es poderoso. Aleluya. Aleluya. Sí, aleluya. Aleluya. Y eso lo tenemos que tener muy en cuero. Por Dios, aleluya. Claro. Aleluya. Sí, aleluya. Que la obra del Señor no camina sola. No. No. Aparentemente somos una gente indefensa. Somos gente que nadie habla por nosotros. Aleluya. Somos gente que no tenemos apoyo de nadie. Aleluya. Alabado sea Dios en esta hora. Aleluya. Es más nadie de acuerdo de nosotros. No cierto, aleluya. Pero esto lo cuida alguien de aquí. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso es que Pablo, hermanos, cuando vio a los humildes, hermanos, cuando era Saulo de Tarso, vio a los humildes y dijo, esto está fácil, esto ya lo voy a deshacer, esto ya se va a dispersar, yo lo voy a perseguir. Alabado sea Dios. Y dice que pidió carta de recomendación a sus señores, hermanos, y se la dieron. Es verdad, aleluya. Para que él pueda con autoridad. Es cierto, aleluya. Pero cuando iba camino a Damasco, se le apareció el gigante de la iglesia. El dueto de la iglesia. El patrón de la iglesia. El señor de la iglesia. El poderoso de la iglesia. Aleluya. 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 El que no le tiene miedo a nada. Aleluya. 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 Se le apareció con una luz resplandeciente. Aleluya. 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 una cosa de él dar cosas contra el aijón, entonces Saulo dijo y quien eres Señor, aleluya y quien que eres Señor, entendió que le iba a contestar Pedro, Pablo, le iba a contestar Pedro, Juan o alguno de los apóstoles pero le respondió el dueño de la iglesia, dijo yo soy Jesús a quien tú persigues, aleluya, bendimos de a Dios Juan 12, él quiso abrir los ojos, estaba haciendo, cuando es haciendo, cuantos creen que nuestro Señor tiene poder, aleluya y sabe que Pablo se puso a la orden del Señor inmediatamente y que quieres que haga Señor, amén se estaba poniendo a la orden usted sabe quien es el que se pone a la orden, no es el rey, no son los nobles es el siervo el que se pone a la orden, amén es el siervo el que dice que eres aquí Señor esto es análoga Dios, ahí está ahora ahora el gran Saulo de Tarso se le bajaron los ojos, amén y ahora empezaba a ser siervo de alguien hermano que merece hermano que le seamos siervos aleluya aleluya la situación de David imagínese usted la guerra estaba declarada sus hermanos se liaban a Minarab y Zama allá estaban con el ejército de Saulo eran soldados verdad pero había un problema es bonito cuando hay hombres animados es verdad cuando usted hermanos va a emprender una lucha pero alguien le dice aquí estamos nosotros para ayudar aleluya que bonito cuando el hermano dice vamos a hacer esto y la iglesia está presta para decir que en nosotros vamos aleluya así es el problema de David es que al rey le estaban temblando las canillas es así al rey le estaban temblando las canillas y este hombre estaba escondido amén porque la biblia dice que separaba un filisteo verdad de la ciudad de Gal por eso se cree que era gigante hermano porque en Gal había gigantes y ese hombre tenía seis codos y un palmo de altura era grande era hermano notable en todo el ejército y ese hombre separaba entre los dos campos hermano y decía y decía que peleen que peleen conmigo y si nosotros decía el filisteo nosotros lo vencemos ustedes van a ser nuestros siervos y si ustedes lo vencen nosotros seremos siervos carame así es yo me dio silencio hasta ahora y ese hombre estaba hermanos con una coraza de hierro con un almete de acero con grevas de hierro en sus piernas hermanos hermanos con jabalina con espada con lanza hermano Dios me dio silencia dice que esa espada era como enjullo de telad hermano hermano era tan fina hermano y ese hombre sabía hermano realmente manejar el arma la espada me danza la sabía manejar amén pero era incircunciso amén y este hombre estaba hablando por todo el pueblo de Dios y cuando los hermanos hebreos oían ese reto y ese desafío amén porque a veces el diablo nos quiere desafiar a veces el diablo nos quiere desafiar a veces el diablo nos quiere desafiar pero nosotros vamos a decir en el nombre de Jehová amén que yo lo rompe amén el diablo ya está derrotado si bien es cierto que no está eliminado pero el diablo está derrotado amén saben porque está derrotado porque Cristo lo derrotó amén y gracias a Dios por eso porque el líder que tenemos Dios es nuestro vencedor el vencedor el venció la muerte el venció el sepulcro el descendió de la cruz aleluya hermanos y él ascendió a los cielos como vencedor amén alabado sea Dios en esta hora amén entonces el problema era ser David estaba dispuesto a pelear con el gigante pero ni el rey tenía valor de que David fuera verdad le llamó y le dice irás tú y pelearás con este hombre verdad le dijo David si yo tú no puedes ir le dijo porque ese hombre le dijo el diestro en la guerra de su juventud verdad que a re que tú eres un mozo le dijo eres un como que dice un muchacho eres un niño verdad porque David hermanos era un jovencito hermanos que realmente estaba al cuidado de las ovejas de su padre nos vamos a pasar por algo que cuando David llegó en esta ocasión él ya había sido ungido rey verdad por Dios ni Eliado ni Isao ni nadie ninguno de sus hermanos fue elegido amén hasta tanto que Isaí posiblemente verdad menospreció hermanos a su hijo porque el menor de todos pero Samuel le dijo a David yo no me voy a sentar a la mesa le dijo hasta que no me traigas el último y yo lo canso yo le dijo Isaí hay uno que tengo es el menor de todos hombre pero allá está guardando a las ovejas la está cuidando bendito sea Dios traémelo aquí le dijo Isaí amén aleluya y cuando David lo fueron a traer a llamar y apareció dice la Biblia que era hermoso era blanco y rollo aleluya que tenía apariencia que tenía hermosura pero no solo por fuera sino por dentro que lo va a venir a Samuel este es el rey de Ismael 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 alabase a Dios el rey de Ismael el rey de Ismael el rey de Ismael y allí fue ungido David cuando David llegó a donde Saúl él ya era ungido amén 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 y sabe que cuando platicó con Saúl y le dijo a Saúl no puede decir David le dice mirale tu siervo oiga tu siervo no le digo que 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 en ese momento es era pastor amén 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 y sucedía que cuando venía un león y se y tomaba una ola de mis ovejas yo le tomaba y lo le esquinaraba amén 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 usted cree que es fácil matar un león no 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 salimos corriendo no 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 si no salimos mató un león también la ... mataba leones, David mataba leones también, y sucedía que cuando venía un oso, le dijo, también Dios los mataba, amén, sea león, le dijo David, sea león o sea oso, Dios los mataba, y Jehová estaba conmigo, y así como Jehová me libró de la boca del oso, y así me va a librar Jehová, que lo hago de este ministerio, incircunciso, aleluya, porque la vi sintió celo, y dijo él, y quien es ese incircunciso, para que prologue así, a los escuadrones del Dios viviente, aleluya, ese celo debió hacer, hermano, el pueblo estaba en oprobios, y ese hombre ensanchado sobre el pueblo de Dios, David estaba celoso, amén, y preguntó que le daba al que vence a ese hombre, carne, ¿verdad?, el rey estaba ofreciendo carne, hay hermanos ministros, hermanos que es carne, están confreciendo, no evangelizan hermanos, ¿verdad?, gente, tiene gente en el mundo, ¿verdad?, sino que andan conquistando hermanos, hermanos, y le andan diciendo, ahí tenemos una hermanita, con quien usted se puede casar, esa no es la guerra, ¿qué debemos de defender?, alabado sea Dios en esta hora, el rey ha dicho que va a dar a una hija, y, pues no entonces, no sería, haría bien ser yerno el rey, así Dios también, no queda mal ser yerno, pero a él no lo movia ese pedazo… perdonen, mis hermanos. este hombre estaba enfocado en algo más grande este hombre estaba enfocado en algo en un prodigio de parte de Dios en un hecho prodigioso hermanos en un poder de Dios y nada a conocer quien es Jehová pues así le dijo David a Saúl así como Jehová oiga bien él sabía que todo lo que él había hecho yo lo había hecho por él mismo y lo que Jehová había estado con él allá hermanos en las montañas meditando viendo la luna y las estrellas alabándose a Dios en esta hora hermanos orando este hombre y decía él alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová el que ha hecho los cielos y la tierra no ha dado un día resbaladero ni se dormirá de aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda y caer Dios es tu guardador Dios es tu sombra, tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche Dios te guardará de todas Él guardará tu alma Él guardará tu salida Él guardará tu entrada Él guardará tu salida Él guardará tu salida al poder del Señor al poder del Cristo bendito al Señor de la victoria ese hombre era un hombre de oración un hombre que clamaba a Dios un hombre que tenía comunión con Dios y le dice al rey y así como yo me voy a librar de las garras del oso y del león así me voy a librar de este incircuciso aleluya y creo que y me imagino ver a David viendo para todos lados y diciendo ¿quién va conmigo? ¿cuántos han dado a Dios en esta hora? ¿amén? ya va a venir otra ola de COVID quizás hermano ¿amén? ¿lo va a dormir a Dios en esta hora? a ver viajimos ver a David ¿verdad? ¿quién va conmigo? ¿ah? y le dice a David bueno aquí está mi vestidura se quitó el casco Saúl ni sabía Saúl lo que estaba haciendo Saúl hermano ya estaba entregando su autoridad ¿verdad? amén cuando no vaya a entregar su armadura hermano hay poder en el Señor alabado sea Cristo hermano Saúl se quitó el casco con esto amén se quitó la armadura la armadura su braza su braza y se la puso ¿verdad? sus grebas también de hierro y las piernas y el armado David hermano si hermano yo creo que David se sentía pesado ¿verdad? ¿verdad? yo vendía cada uno de nosotros y empezó a caminar y de aquella cosa le sonaba mucho y le pesaba mucho amén se sentía un armatoste o sea un objeto grande de hierro amén y dijo él yo no puedo andar con esto amén de todos lados porque dijo en esta hora alguien se siente valiente porque anda un fusil una pistola hermano anda le da rodeado de le da un cinto ahí rodeado de malas hermano amén eso pesa hermano amén pero la armadura que usted tiene no pesa hermano amén y es efectiva para esto ¿cuántos labores de esta hora? yo no puedo andar con esto y se despojó de esa vestidura porque las armas de nuestra milicia no son carlantes sino que son poderosas en Dios amén pero eso de todas por el planeta de todas fuerzas que se levantan contra la ciencia de Dios hermano o sea no debemos de confiar hermano realmente en las cosas materiales sino que debemos de confiar en Dios hermano amén aleluya porque Dios dijo no es con ejército no es con espada sino que es con mi santo espíritu hay poder en el Señor amén yo voy no porque no pudo andar con aquellas cosas dijo él no pues no voy con esto no voy yo no año que cada uno de nosotros si no es con esto no voy no él agarró su saco pastoril susurrón ¿verdad? agarró su para su callado y agarró también su onda amén y llegó al arroyo y me imagino que agarró las piedritas y las 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 escogió hermano piedras escogidas amén bueno vamos a ver dijo David yo yo voy a escoger cinco piedras aleluya cinco piedras alabado sea Dios en esta hora aleluya el cristiano siempre debe de andar provisional no es así hermano el cristiano siempre debe de andar armado si se le terminó una haga uso de otra si no le funcionó el ayuno haga una vigilia aleluya si no le funcionó un ayuno haga dos hermano si no le funcionó un dos haga tres hermano aleluya le da la gloria al Señor aleluya ahora cinco piedras escogidas amén y sale al campo de batalla amén no era fácil no era fácil no era fácil este hombre al solo verlo generaba impresión impresionable porque era grande el hombre era grande imagino que también era voz a ronco y solo con la voz asustada amén pero a David ni la estatura ni la voz ni las armas lo detenía aleluya David sale al campo de batalla esto Dios pasó en arroyo y pasó al otro lado y aquel salió de allá del ejército también y cuando vio al muchacho jovencito ¿verdad? no digo esto está loco es una burla amén y esto es para quienes han mandado tipo tí amén y más que lo ve con una onda y una piedra y lo vio con un callado también con una matratilla trabada cuando habla de reyes mire que cosa sencilla es que Dios hace maravillas es que Dios no necesita hermano mayor cosa para vencer al enemigo lo que necesitamos es fe hermano lo que necesitamos es confianza en Dios hermano aleluya y le dice el goliar porque vienes a mí le digo con panos y con piedras acaso soy un perro leo así le dijo el cariño y sabe que el error más grande fue maldecir a David por su Dios y lo maldijo dice por su Dios pero ya el profeta dice que como la maldición como la golondrina en su vuelo y como el gorrión en su vagar así la maldición sin causa nunca vendrá como la maldición es la maldición da Dios porque David estaba cubierto del poder de Dios hermano David estaba cubierto hermano de la gloria de Dios hermano el mismo Dios que estaba en David hermano y lo llamó lo retó y le dice ven y ahora te voy a dar tus carnes a las aves del cielo y a las bestias del campo así le dijo el gigante a David pero David no se quedó callado David le dice tú vienes a mí con espada y lanza y la maldición traes escudo amén aleluya pero yo vengo contra ti le dijo en el nombre de Jehová de Dios en el cual tú has incitado le dijo ahora venga a mí le dijo David y yo soy el que voy a darte tus carnes a las aves del cielo y a las bestias del campo y le cortaré la cabeza y le voy a dar la gloria a Dios en esta hora estas palabras no eran agradables para el día estas palabras eran desafiantes de un jovencito aleluya y dice que el gigante corrió con su lanza hacia David pero también David se apresuró a colocar su perra la onda y se avanzó contra aquel hombre y empezó a ondear su onda aleluya y la deja ir su piedra hermano esa piedra no la guió David hermano esa piedra la guió el señor hermano la guió Jehová aleluya la piedra iba en dirección ese llevaba un objetivo llevaba un objetivo esa piedra alabado sea Dios en esta hora hay poder en Cristo y cuando esa piedra incluso en la frente del filisteo no le quedó más acción y ese hombre se fue para atrás y así como era la altura adiós el porrazo que tal amén y cuando oyeron hermanos los filisteos del gran porrazo de aquel hombre se llenaron de temor y empezaron a huir amén pero allí el pueblo de Dios los que estaban miedos se levantaron que bueno hermanos que bueno que se levantaron y empezaron a seguir aquellos enemigos hasta destruirlos hermanos hasta destruir los bendidos silencios entonces hermanos aquí realmente hermanos la enseñanza es de que hay que actuar con fe amén no importa cuan grande sea el problema cuan gigante crea usted que es el problema nunca piense que el problema es más grande que su fe cuantos el agua nunca crea que el problema es más grande que Dios hermanos porque realmente Dios ha hecho proezas hermanos Dios ha hecho maravillas hermanos amén y él es el que a través de su poder hermanos auxilió a Josué hermanos y a todo el ejército que iba con él hermanos y aquellos muros de Jericó cayeron cuantos alabanios en esta hora él es el que abrió el mar Bermejo aleluya para que el pueblo de Israel pasara como en tierra seca él es el que partió el Jordán y el vado bendito sea Dios en esta hora para que el pueblo pasara al otro lado estamos alegres servados hay motivo de alegría esta es una gran enseñanza a confiar en Dios vamos a seguir confiando en el Señor verdad es hermoso cuando una iglesia es hermoso cuando un cristiano pone toda su confianza en Dios y no se deja amedrentar por nada amén sino que se mantiene firme aleluya firme anclado creyendo lo que el mismo David dijo todos los que a él miraron fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados este pobre clamó y lo oyó Jehová aleluya y libró de todas sus enuncias él es el que libró a Daniel a Asadrash y a Amén Amén eso no era fácil mire en medio de esa gran compañía estos tres balones demostraron una valentía tremenda y una fe grande una confianza una seguridad hermanos que nos deja a nosotros verdad en que pensar Amén sabe usted que cuando ellos estaban respondiendo esas palabras y estaban diciendo sepas un rey Amén no le lo estaban diciendo a cualquiera se lo estaban diciendo a un rey de Babilonia un rey poderoso pero sepas oh rey que a tu dios no adoraremos ni a la estatua que tú has levantado adoraremos porque el dios a quien nosotros honramos y adoramos él nos puede librar de tus manos y los puede librar del ordo de fuego y si no es así le dijeron ellos si no ves que suceda nada pero tú tienes que saber que a tu estatua oh dios no lo vamos a adorar aleluya porque nosotros en esta hora si vamos a morir vamos a morir verdad como invocando el nombre de Dios hermano perdiendo la buena batalla hermano adiós a Dios en esta hora pero como Dios decimos a ver ellos entraron en el horno de fuego no obstante pues aquellos que los echaron se murieron los portachones aquellos se murieron amén pero ellos cayeron adentro y en el horno de fuego ellos se espaciaban pero no andaban sol amén porque adentro del horno se movían cuatro y el cuarto era semejante al hijo de Dios amén aquel dijo al hijo de los dioses él pensaba que era de los que él tenía no es que había venido del cielo era el señor mismo hermano de Belán de Calván alabado sea Dios en esta hora tanto que el rey se asombró se asombró cuando vio aquellos cuatro seres que caminaban y les dice no echaron tres es verdad echamos tres bueno pero yo veo cuatro y esos cuatro se pasean en medio del horno en medio de la llama se pasean y el cuarto que veo dijo él es semejante al hijo de los dioses nosotros sabemos que no era hijo de dioses era hijo de dioses y se acercó y los llamó Sadrash Mesash y Abeneg salgan de en medio del horno después y salió Sadrash Mesash y Abeneg y el cuarto donde estaba el cuarto le había llamado la atención a él es que ese cuarto hermano es hermoso aleluya ese cuarto era hermoso ese personaje era singular hermanos alabado sea Dios en esta hora que imagina que ese rey vio esos cabellos blancos como la nieve crezvos como el cuervo aleluya y le dio los ojos como llamas de fuego alabado sea Dios amén amén un rostro hermoso pero ya no salió él ese cuarto vino a hacer su obra y ese fue amén y cuantos creen que ese cuarto aquí está con nosotros ¿ustedes creen que aquí está el ángel el ángel el ángel que aquí está hermanos el pueblo Dios y aquí está Dios en medio de nosotros porque donde está su pueblo ahí está su nombre y donde hay dos o tres congregados de su nombre y aquí vienen dos o tres ¿verdad? no se desanime ¿verdad? haga oración ¿verdad? llore por los que no vinieron no se vaya a poner a renegar porque no vino a volar de ahí solo yo he venido no solo Elías le dijo a Jehová ¿verdad? yo estoy escondido en esta cueva porque solo yo he quedado un profeta de Jehová y a mí me buscan para matarme pero Jehová le dice saliste de aquí Elías le dice ¿amén? porque Dios no quería que estuviera el hijo en la cueva salí allí y le dice ¿verdad? y salió Elías y se puso delante de Jehová porque Dios le dijo Jehová he guardado he reservado siete hombres en la ciudad que no han doblado sus rodillas abajados ahí está en el pueblo alabado sea Dios en esta hora estoy contento hermano yo estoy alegre por eso no me gusta predicar porque yo siempre me hago más tiempo y puede enojar si alguno por aquí yo sé que mis hermanos tienen el espíritu de Dios y saben comprender pero yo estoy alegre a lo mejor ya no voy a predicar pero yo pues le doy gracias a Dios por esta participación ¿verdad? quiero decirles que les amo en gran marzo los quiero a todos ¿verdad? y para mí son muy especial todos así que hermanos están libertados para que le den gracias al Señor ¿verdad? y que el Señor les bendiga a todos amén amén gloria linguada gracias